quién es el futuro fiscal de la nación. Bien, ahí tenemos algunas fotos. Por ejemplo, ahí está el futuro fiscal de la nación. Vamos a dejar acá. Este es el futuro fiscal de la nación, el señor Pablo Sánchez. Pero hay que tener en cuenta del señor Pablo Sánchez que solo va a ejercer el cargo o va a ser fiscal solo porque es el fiscal supremo más antiguo. Entonces, el penalista fue encargado o va a ser encargado temporalmente del Ministerio Público, pero posteriormente va a dar la aposta al señor. Vamos a confirmar su nombre del señor. A ver dónde está. Ahora sí, entonces va a ser el magistrado Juan Carlos Villena Campana. Bien, entonces el día lunes ya va a haber en la juramentación el proceso protocolar donde va a ser ya nombrado nuevo fiscal de la nación el señor Juan Carlos Villena Campana en reemplazo del señor Pablo Sánchez. Recordemos que Pablo Sánchez lo está haciendo de manera interina por ser el fiscal más antiguo, ¿no? Pero en esos momentos entonces el fiscal de la nación es el señor Pablo Sánchez y nos están informando que hay declaraciones pasadas para recordar exactamente qué es lo que dijo el señor Iván Noguera, quien en esos momentos está en no ha habido, por así decirlo, tiene una orden de captura, ¿no? Porque al final no cumplió las reglas del Poder Judicial. Pero el señor Iván Noguera habló algunas cosas acerca del señor Pablo Sánchez. Para ello vamos a rápidamente revivir qué es lo que dijo exactamente ante el Poder Judicial el señor Iván Noguera, ¿no? Que anteriormente pertenecía, bueno, a la ya desaparecida Consejo Nacional de la Magistratura. Y creo que todo esto es muy importante para que podamos nosotros conocer exactamente cómo está funcionando este ajedrez político en estos momentos. Bien, entonces rápidamente vamos a tener las palabras del señor Iván Noguera. Vamos a simplemente preparar todo porque toda esta información es de suma importancia. Bien, ahora sí, vamos a escuchar rápidamente al señor. Por favor, producción. Sí, ya tenemos acá. A ver, vamos a esperar un poquito. El video dura muy poquito. Creo que es muy importante que todos ustedes también estén enterados de estos temas porque al final la persona que sea en el Ministerio o sea fiscal de la Nación es muy importante. Bien, aquí está el señor Noguera. Vamos a escuchar rápidamente algunas palabras. Esto es de nuestro archivo. Bien, ahora sí, escuchemos. Me acojo a colaboración eficaz que el Perú sepa toda la verdad porque yo sé toda la verdad. Yo sé toda la verdad. Y a diferencia de Ríos y todos los demás que se han apuntado colaboradores eficazes, yo sé que me dio audio, documento. Esto me diferencia de Ríos y todos los demás, aparte de ser inocente. Pero dije, ¿ya qué importa? Ya me di cuenta que esto es medio político. A ver, vamos a ver qué va a pasar. Y me acojo a colaborador eficaz. Estoy al final de colaborador eficaz en la fiscalía del doctor. Y presento un audio que vincula a Pablo Sánchez como líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Presento documentos que él hacía en los escámenes con el aduido César Inostrosa, Pablo Sánchez y Walter Ríos. Ese trío ganador haciendo los escámenes escritos. Lo presenté. Declaré y dije, está aprobado que yo me he reunido con Pablo Sánchez en el aeropuerto. Me pidió que nombre a Marisa Aragón para que su compañera de promoción vaya al CNM. Algo que Ríos y Inostrosa no pusieron consejeros en el CNM. Pablo Sánchez sí puso. He dicho mucho más, que no quiero agotar mis siete minutos. He demostrado con audio, con documentos. Y como es una persona tan importante y que esto va a ser un escándalo en el Perú, porque esto se está transmitiendo por justicia, va a ser un escándalo tremendo. Su decisión bastante histórica. En lugar de protegerme, me abandona, porque la vida en el Perú no vale nada. No vale nada. Y yo, se molestan porque dicen, ¿por qué primero viene donde mí a declarar temprano a las ocho o nueve de la mañana? ¿Y por qué después se va a presentar su denuncia a la fiscalización? Porque yo tengo que respetar quien me ha citado a primera hora en la fiscalía a declarar más y entregar más audio, más documentos. No solo contra Pablo Sánchez, sino contra líderes políticos. De diferentes bancadas. No me quisieron recibir el celular. Entregué el celular, dije, acá tengo más. Aparte del audio y documentos tengo más, acá está. No, no recibimos celular. ¿Pero por qué? Le digo, acá hay casi dos mil folios de los líderes políticos, de Pablo Sánchez, de otros supremos, de fiscales supremos. Acá está. No, no, usted imprímalo. ¿Pero cómo va a hacer eso? Estoy en un ministerio público. ¿Cómo voy a estar imprimiendo yo? Imprima los doscientos chats telefónicos, imprima todo eso y me los trae. A su regreso a Argentina. Pero esto no es así, le dije. Muy bien, declaraciones fuertes. Y esto es en contra del señor Pablo Sánchez, el futuro, bueno, ahora ya fiscal de la nación. Esta es información que nosotros tenemos en nuestro archivo del señor Iván Noguera. La verdad no recordaba estas declaraciones que son fuertes, que prácticamente el señor Pablo Sánchez pertenece a Cuellos Blancos. Con esto prácticamente no sería qué pensar del ministerio público, porque aparte hay un recorte periodístico que en breve vamos a tener del nuevo fiscal que va a juramentar el día lunes, ¿no? Así que la verdad no sé qué pensar. Guau, bien, entonces el señor, vamos un momento, voy a citar la fuente todo porque esta investigación no nos corresponde a nosotros, sino a otros medios, pero por ejemplo el señor Juan Carlos Villena Campana. ¿Es correcto el señor Juan Carlos Villena Campana? Bien, la información que en estos momentos tenemos del señor Juan Carlos Villena Campana es la siguiente. Es del 2012. Es del 2012, es la fuente, la fuente por favor. Perú 21. Es de Perú 21. Bueno, bien, vamos rápidamente a mencionar este recorte periodístico, simplemente para que ustedes conozcan exactamente este... A ver, un momento, por favor. Sí, aquí tenemos una imagen del recorte periodístico. Es este, lo vamos a confirmar porque la verdad hay bastante información que prácticamente está... Bueno, acá, anteriormente, aquí, en esta foto de acá, hay dos fiscales que prácticamente... Soraya Dávalos ya es una inhabilitada, Patricia Benavides suspendida, Pablo Sánchez, que hoy es fiscal de la Nación, y donde está tapando el logo de JF es el nuevo fiscal para el día lunes. Todavía no es nuevo fiscal, pero ya futuro fiscal. Bien, esta es la foto que tenemos, pero me están informando que... ¿Dónde está el recorte periodístico, por favor? ¿Dónde está? Sí, este de acá, no, este es un tuit de Kelly Portalatino. Vamos, entonces, un momento. La verdad, la información que estamos teniendo en estos segundos es abismal acerca, en ese caso, de la Junta Nacional... Perdón, del Ministerio. Pero todo esto sí, nosotros debemos tocarlo siempre con la propiedad requerida, porque al final todo esto son investigaciones. Y si el señor Pablo Sánchez está todavía en la Fiscalía, o es Fiscal Supremo, entonces lo más probable es que no se haya encontrado nada que esté relacionado a los cuellos blancos, ¿no? Bueno, obviamente toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros simplemente somos una caja de resonancia para que todos ustedes puedan conocer. Bien, este es el recorte periodístico de ICA. La Fiscalía dejó de atender por celebrar cumpleaños. Bien, vamos a mostrar rápidamente el documento. Vuelvo a citar la fuente, es Perú 21. Vamos a poner aquí. Los trabajadores del Ministerio Público bailaban a ritmo de mariachis en pleno horario de atención, mientras que los indignados usuarios esperaban afuera. Creo que algunas veces a muchos de nosotros nos ha pasado, bueno, más cuando voy a atenderme en temas relacionados a la salud. Sigamos. La sede del Ministerio Público de ICA dejó de atender al público durante varias horas por el cumpleaños del presidente de la Junta de Fiscales Supremenes, Juan, perdón, superiores. Juan Carlos Villena Campana informó el noticiero, ah, este es de 90 segundos, Perú 21 cita a la fuente 90 segundos. Este, entonces, es la fuente, la fuente principal, 90 segundos. El hecho ocurrió a las 9 y 30 de la mañana el último viernes, cuando la institución pública decidió cerrar sus puertas para celebrar a lo grande, incluso con una banda de mariachis. Qué rica fiesta, ¿no? Bien, esa es la información que nosotros podemos tener acerca de los señores del futuro fiscal. Pero al final, no sabemos exactamente en qué ha acabado, si es que ha habido una investigación acerca de este caso, este tema. Irónicamente es de ICA, el abogado de Fujimori. Claro, irónicamente también es de ICA, mi directora me está hablando del tema de ICA, ¿no? Así que, pero bueno, esta es la información que nosotros tenemos de las personas que en ese caso pertenecen a la... son fiscales supremos, son personas en ese caso que obviamente necesitan, bueno, viven de su imagen, porque obviamente ellos son las personas persecutoras del dolor, iba a decir, del delito. Bueno, ellos no, la institución per se, ellos son personas que en ese caso ejecutan el ordenamiento de poder, en ese caso, perseguir el delito, como lo mencionó en su momento, también la fiscal Patricia Benavides. Así que son estos, tanto audios y recortes periodísticos, que al final a todos nosotros, los peruanos, la verdad no nos deja estar muy tranquilos con el tema de la justicia. Me están informando que vamos a volver a escuchar al señor Iván Noguera, pero irónicamente el día, irónicamente no, este, por alguna razón, motivo, circunstancia, justo el día de hoy, el señor Iván Noguera, hay esta información también, que vamos a, rápidamente, tiene una orden de captura, ¿no? El Poder Judicial dicta prisión preventiva contra Iván Noguera, ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Si mal no recuerdo, él fue también conocido como el magistrado rockero, ¿no? Algo así. Bien, vamos a volver a escuchar porque sus declaraciones son muy importantes. En este caso es en relación al el fiscal supremo, ¿no? Al final, obviamente, el señor Iván Noguera, si es que tiene todas esas pruebas, él debió haber seguido el proceso o de repente lo dejó ahí, pero vamos a escuchar de nuevo rápidamente. Bien, a ver un momento, vamos a escuchar al señor Iván Noguera. Dejar de lado todo y digo, me acojo a colaboración eficaz y el Perú sepa toda la verdad, porque yo sé toda la verdad. Yo sé toda la verdad. Y a diferencia de Ríos y todos los demás que se han acogido a colaboradores eficaz, yo sentí medio audio, documento. Eso me diferencia de Ríos y todos los demás, aparte de ser inocente. Pero dije, ¿ya qué importa? Ya me di cuenta que esto es medio político. A ver, vamos a ver qué va a pasar. Y me acojo a colaborador eficaz. Soy al final de colaborador eficaz. En la Fiscalía del Doctor. Y presento un audio que vincula a Pablo Sánchez como líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Presento documentos que él hacía en los exámenes con el aduido César Inostrosa, Pablo Sánchez y Walter Ríos. Ese trío ganador haciendo los exámenes escritos. Lo presenté. Declaré. Y dije, está aprobado que yo me he reunido con Pablo Sánchez en el aeropuerto. Me pidió que nombre a Marisa Aragón para que su compañera de promoción vaya al CNM. Algo que Ríos y Inostrosa no pusieron consejeros en el CNM. Pablo Sánchez sí puso. He dicho mucho más que no quiero agotar mis siete minutos. He demostrado con audio, con documentos. Y como es una persona tan importante y que esto va a ser un escándalo en el Perú porque esto se está transmitiendo por justicia. va a ser un escándalo tremendo porque su decisión va a ser histórica. En lugar de protegerme me abandona porque la vida en el Perú no vale nada. No vale nada. Y yo se molestan porque dicen ¿por qué primero viene donde mí a declarar temprano a las ocho o nueve de la mañana y por qué después se va a presentar su denuncia a la fiscalización? Porque yo tengo que respetar quien me ha citado a primera hora en la fiscalía a declarar más y entregar más audio, más documentos no solo contra Pablo Sánchez sino contra líderes políticos de diferentes bancadas. No me quisieron recibir el celular entregué el celular dije acá tengo más aparte del audio y documentos tengo más acá está. No, no recibimos celular pero ¿por qué? Le digo acá hay casi dos mil folios de los líderes políticos de Pablo Sánchez de otros supremos de fiscales supremos acá está. No, no usted imprímalo pero ¿cómo va a hacer eso? Estoy en un ministerio público ¿cómo voy a estar imprimiendo yo? Imprima los doscientos chats telefónicos imprima todo eso y me los trae a su regreso a Argentina pero esto no es así le dije bien, ya lo escuchamos y ya recordé es el Dr. Rock ahí en el chat está mencionando que cante o que toque uno de Rebelde Way creo que leí muy bien muy bien entonces ¿qué podemos decir? no lo sé ya está bueno tenemos que creer en la justicia nada más ¿no? bueno web de declaraciones del Dr. Rock en contra del señor Pablo Sánchez que mencionó que ponía consejeros en la CNN no sé qué más decir bueno amigos la verdad es algo complicado escuchar algunos recordar más que escuchar bien porque el día de lunes también va va a juramentar el señor el nuevo fiscal supremo el señor ahorita su nombre no recuerdo pero es el señor Juan Carlos Villena Campana confírmame si es el señor porque este recurso periodístico que tenemos acá que tenemos acá también no sé qué pensar dice la fiscalía dejó de atender por celebrar cumpleaños con una con una banda de de mariachi no aquí estos son recortes periodísticos Juan Carlos Villena Campana ya entonces mi directora me está informando que si ustedes simplemente en el San Google entran y escriben Juan Carlos Villena Campana este va a salir el cumpleaños así que de repente por temas obviamente de copyright nosotros no podemos sacar algunos videos o reportajes por temas de copyright pero si podemos informar exactamente de estos recortes periodísticos pero ustedes se preguntarán de quién están hablando aquí nosotros tenemos a ver esta foto esta foto no vamos a vamos a mejorar un poco la foto en este caso estamos realizando este todo es en vivo bien el señor a ver vamos a mejorar un poco más abajito ya el nuevo fiscal el nuevo fiscal que va a juramentar el día lunes es el señor que está aquí arriba ¿no? quién presuntamente bueno no sé al final si es que habrá sido habrá tenido alguna medida ¿no? presuntamente porque todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en ese aspecto yo sí soy bien garantista en este tema de que se debe comprobar que o sentenciar por un juez si es que ha habido algún acto de corrupción simplemente nosotros informamos y ya cada uno de ustedes va a poder sacar sus propias conclusiones al costado del futuro nuevo fiscal del día lunes es bueno del magistrado Juan Carlos Villena Campana está la inhabilitada suprema la señora Zoraida Ábalos y al costado está el señor Pablo Sánchez quien el día de hoy hemos vuelto a recordar que es lo que dijo el doctor Rob acerca del señor y al costado del señor Pablo Sánchez está la suspendida fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas el día entre ayer y hoy y ella mismo mencionó que no es casualidad que la hayan suspendido justo en esta fecha cuando al señor Pedro Castillo Terrones dio este mensaje de intento de golpe de estado donde intentó desestabilizar el el aparato de justicia y disolver el congreso de la república muy bien amigos entonces es la información que tenemos hasta este momento hay que tener en cuenta que vamos a recalcar que el día de hoy también el señor Iván Noguera hay una prisión preventiva en su contra es más vamos a ahondar un poco más en esa información poder judicial ordena prisión preventiva por 19 meses contra el ex miembro del consejo nacional de la magistratura vamos a poner sus imágenes del señor Iván Noguera vamos un momento pero antes voy a voy a quitar el audio porque simplemente vamos a poner imágenes de apoyo bien a ver un momento acá está el señor Iván Noguera el doctor ya muchos de ustedes en el chat también lo han vuelto a recordar el poder judicial ordena prisión preventiva por 19 meses contra el ex miembro de la CNM consejo nacional de la magistratura Iván Noguera el ex consejero del desactivado consejo nacional de la magistratura viajó a Argentina en noviembre ya hace casi un mes un poco menos más no sé la fecha exacta y aún no regresa al Perú no sabemos por qué motivo el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó una orden de prisión preventiva por 19 meses contra el ex miembro del consejo nacional de la magistratura Iván Noguera quien es investigado por el caso Cuellos Blancos del puerto asimismo solicitó captura internacional y coordinación con la Interpol Noguera viajó a Argentina el último noviembre y hasta el momento no ha regresado al país a pesar de que el permiso de viaje que le brindó la fiscalía ya venció del 14 al 17 de noviembre es decir solo tenía que estar tres días ya estamos diciembre y se han pasado bastantes días y son justo estos motivos los cuales impiden no impiden sino hacen un análisis los jueces cuando piden un permiso para salir del país en su momento lo pidió Vladimir Cerro si ustedes recuerdan él quería viajar a Rusia en una conferencia que había realizado la Cámara Baja de congresistas de Rusia bien sigamos entonces el Poder Judicial resolvió revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva entonces probablemente más pronto o más temprano que tarde vamos a tener una audiencia en contra del señor Iván Noguera a ver entonces se resolvió revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva y declarar reo contumas es decir lo van a tener que traer de grado fuerza lo están buscando tanto en Perú como en el extranjero bien que más dice reo contumas al integrante del destituido Consejo Nacional de la Magistratura Sergio Noguera Ramos investigado por organización criminal y otros delitos todos prácticamente están investigados por organización criminal se lee en ese caso en la cuenta esto está en la misma en la misma cuenta del Poder Judicial rápidamente entonces vamos a buscar un momento todo esto lo estamos haciendo en vivo amigos para que ustedes estén enterados enterados exactamente de de todo lo que está ocurriendo vamos a mostrar un momento el donde está no no tengo todavía pero bueno en fin esta es una información también de parte del propio Poder Judicial no no me parece muy bien amigos pero igual es la información que nosotros estamos brindando el día de hoy vamos a poner las imágenes bien esta es una anterior foto de jueces supremos aquí también tenemos Pablo Sánchez quien es hoy fiscal de la nación pero interino por ser el de mayor edad aquí tenemos a Pablo Sánchez con la fiscal de la nación suspendida Patricia Benavides aquí tenemos a Pablo Sánchez quien es fiscal hoy según según norma para que el día lunes desista del cargo y se entregue al nuevo fiscal de la nación el señor siempre me olvido su nombre tengo que buscarlo disculpe Juan Carlos Villena Campana voy a hacer mi analogía Juan Carlos Checle Juan Carlos Villena Campana bien entonces Juan Carlos Villena Campana va a ser el nuevo fiscal y a menos que pase algo todo puede pasar en la política y en ese caso bueno aquí vemos bueno cuando se presentaron ambos a la Junta Nacional de Justicia probablemente esta foto sea cuando ellos renovaron no o volvieron fueron ante la Junta Nacional de Justicia para que los mantengan como jueces supremos bien entonces esta es la información que nosotros podemos brindar hasta estos momentos ya esto sería básicamente todo por mi parte hay que tener en cuenta que hoy es 7 de diciembre del año del año 2023 y por qué menciono esta fecha porque hace un año hubo un intento de desestabilizar si es correcto si hubo un intento de desestabilizar el orden democrático del Perú justamente con el mensaje del señor Pedro Castillo Terrones recordemos que nunca se supo si el Congreso de la República tenía o no tenía quiero hacer este paréntesis justamente porque hoy es 7 de diciembre si tenía el Congreso las votos necesarios para poder vacar al señor Pedro Pedro Castillo pero al final justamente ese mismo día salió el señor Salatiel Marrujo a mencionar que prácticamente se daba dinero mensualmente al señor Pedro Castillo Terrones y prácticamente presumo yo que ese fue el momento crucial donde dijeron presuntamente asesoraba el señor Pedro Castillo que se tenía que cerrar el Congreso más allá de que anteriormente probablemente no hayan tenido la cantidad de votos suficiente pero posterior a las declaraciones de Salatiel Marrujo todo el escenario político cambio muy bien amigos mi nombre es José Fernández somos JF Digital ha sido todo un placer la encuesta aquí tenemos la encuesta y la pregunta fue debió ser suspendida la fiscal Patricia Benavides vamos a finalizar la encuesta un sí 60% y un 40% que no debió haber sido suspendida la fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas bien pero lo lo hecho hecho está un punto que no había mencionado es que la fiscal por parte obviamente de su ha pedido una reconsideración a la decisión de la Junta Nacional de Justicia pero lo más probable es que no lo este se mantenga esta suspensión por seis meses no sabemos qué va a pasar más adelante pero recordemos que el año pasado la fiscal no necesariamente era un héroe pero bueno cuando detuvieron a Pedro Castillo Terrones ella estuvo presente y también estuvo presente Aníbal Torres el día de hoy la fiscal Patricia Benavides ha sido suspendida todo puede cambiar en el ámbito político no sabemos el día de mañana qué va a pasar con Dina Boluarte paréntesis la fiscal de la nación en este pronunciamiento no mencionó el nombre Dina Boluarte pero sí mencionó que los fiscales deben investigar y deben seguir el proceso por todas estas muertes no mencionó trató de ser lo más de no mencionar nombres de no básicamente probablemente para que no tenga ningún problema legal más adelante la fiscal Patricia Benavides bueno la fiscal suspendida Patricia Benavides muy bien amigos ha sido todo un placer estar al otro lado de la pantalla ya ¡Gracias!